Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. Hola amigos de Rewind, ¿cómo están? Empezamos este segundo capítulo del año. Edgar, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? No, pues nos quedamos súper picados. Sí, ya sé. Con los espumosos y eso que nomás vimos, champaña. Ya sé, según tú y yo íbamos a platicar de tres regiones en el primero. No olvídenlo, esto está. Es que nos emocionamos y empezamos a platicar de muchas cosas. Así es, y de aquí nos vamos a ir a una de las denominaciones más importantes también. Muy grande. Sí. Llegó, pues sí, llegó a ser los más exportadores de vino espumoso. Sí han sido, claro. En el mundo y estamos hablando de El Cava. El Cava. El Cava español. O Deo Cava, que es una denominación de origen ya. Sí, sí, sí. Sí, está, obviamente también es vino espumoso, está hecho con el método tradicional. Sí. Y es totalmente originario de España. De España específicamente nos vamos a ir al Penedés. Que esto se encuentra al noreste, noroeste. No, noreste. Noreste. Noreste de España, donde viene siendo esta región de la Cataluña, ¿no? Así es. Bueno, la comunidad de la Cataluña y, obviamente, Barcelona es la ciudad más importante de esta región. Sí, la más conocida. Y está con, pues, frontera con Francia, de hecho. Los Pirineos están ahí arribita, que es una muy buena influencia en el vino de toda esta región. Incluido un poquito hasta El Cava, que no está tan lejos. Sí, se dice que hay restos que confirman la historia del vino en el Penedés. Sí. Y son diversos yacimientos datados en época íbera. Ajá. Y, bueno, lo han permitido por piezas relacionadas con el consumo de vino e incluso con el cultivo de la viña. Sí. Ahí mismo en Cataluña y permite afirmar que esta tradición ya existía en estos territorios desde el siglo VIII y VII antes de Cristo. Sí. Entonces, pues, sí, esta como pasión e interés por la viña y el vino está relacionada con la influencia griega. Y, bueno, pues, se han ido, de ahí también se extendió por parte de los fenicios y, pues, ya, ¿no? Hasta las poblaciones íberas del Penedés. Sí. De hecho, platicábamos en Champagne que, pues, estas tierras, estos suelos de Francia, platicábamos, venían de toda esta época. Ay, ¿cómo se llama esta época? Hace como siete, ocho millones de años. Este, ay, se me ha olvidado ahorita el nombre, pero son suelos. Hace como siete, ocho millones de años. Muchísimos. Ahí. Pero eran suelos exactamente bajo el mar. En el caso de Cava, también. En el caso de Cava, obviamente, pues, también eran suelos que estaban bajo el mar, que se fueron formando poco a poco. Vienen todas estas épocas glaciares y pa, 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 suben o baja el nivel del mar. No sé cómo sea. Si sube la Tierra o baja el nivel del mar. Y el chiste es de que surgen estos suelos y también tienen muchas características. Muy, pues, digamos, la mineralidad del suelo, la piedra está un poquito también calcárea. Todos estos fósiles marinos también se encuentran en esta región. La diferencia que tiene la de Ocava o Penedés es que está en el Mediterráneo. Sí. O en una región del Mediterráneo. Entonces, el clima es completamente diferente. La influencia del mar, del clima, del sol, es completamente diferente. Entonces, esto te va a dar unas características muy diferentes en el vino como tal. O sea, aunque el proceso es igual, los suelos, digamos, que pueden llegar a ser algunos parecidos. El clima te lo cambia todo, ¿no? A ver, en esta zona los arqueólogos han localizado una semilla fosilizada de uva. Además de restos de ánforas y otras herramientas para preparar y consumir vino. Todos ellos datados en el siglo VII antes de Cristo. En Avignonet, Avignonet del Penedés, un yacimiento íbero considerado el origen de la viña catalana, también se están analizando restos de búsqueda de nuevas semillas de uva fosilizadas. Algo que, pues también descubrimientos que digan que ahí se consumía o al menos se plantaba o ya había uva para vino. Sí, sí. Ok. Entonces, todo esto nos dice que, bueno, sí, trae una historia atrás fuertísima. Pero, al fin y al cabo, Penedés como tal, toda esta región, era de mucha uva tinta. Sí. ¿No? Se manejaba mucho toda esta uva tinta. De hecho, bueno, este, en Cataluña está esta famosa Deo que se llama, Deoace, Deocea, perdón, me fui con la de Francia, Deocea, que es Priorat, ¿no? Entonces, sí, sí ha sido una región muy importante en producción de vinos tintos. Pero pasan ciertas circunstancias que hace que tengan que plantar uva blanca. Sí, el copash más típico del cava son tres uvas. Es la charreló, la parrillada y la macabeo. Ajá. Sí, sí, sí. Son tres uvas que una le da, por ejemplo, la macabeo le da este perfume, este dulzor, ¿no? El, la... ¿Cuál otra? El charreló. La charreló le da cuerpo, le da estructura y la parrillada le da esta finura, ¿no? Entonces, por eso son estas tres. Sí, sí, sí. Y es lo que aporta cada una. Claro. Son estas tres blancas. Blancas, sí. Sí, sí, sí. Ah, perdón, te interrumpí porque ahí vas a decir por qué, este, se cambiaron a las blancas. Bueno, vienen, bueno, son varios, varios momentos, ¿no? De que pasan en la D.O. De entrada, primero viene la influencia de Francia, obviamente, en los vinos espumosos. ¿No fue la filoxera? Después viene la filoxera. Ah, ok. Ajá, entonces, esta, esta plaga del pulgón este que va a la raíz completamente y deshace todas las vides en toda Europa, bueno, en la mayor parte de Europa, bla, 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 obviamente, tienen que ir a las uvas autóctonas también de la región. Entonces, fue una forma también de recuperar el viñedo. Esto pasa ya para 1800, más o menos, 1850, 60. Entonces, empiezan a plantar estas uvas, como bien dices, la chareló, la macabeo, la parrayada, todas estas, que son muy de la región. Y se dan cuenta que la verdad es que se dan fenomenalmente. Tanto que para 1872, en lo que viene siendo un pueblo, San Sadurní de Anoya, sale la primer botella de vino espumoso. Todavía no se le llamaba Cava como tal. Se le llama, o el primer vino espumoso, digámoslo así, por la bodega Codorniu. Sí, de hecho, este, se llamó Cava, fue el nombre que encontraron porque no podía llamarse Champaña. No, 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 que bueno, eso ya viene después. Ya después. Porque durante algún tiempo, como lo platicamos en el capítulo anterior, se le llamaba la Champaña Española, ¿no? Como, como lo, lo mencionabas tú en Inglaterra, que así lo vendían. Sí. Entonces, obviamente, viene este acuerdo de que solo el Champaña, entonces empiezan a buscar un nombre, pero esto es, eh, lo de la denominación, el nombre de Cava viene después porque en algún momento tuvieron ellos la, como el permiso o la regulación de poder poner en sus vinos que estaban, eh, envejecidos en Cava. Ajá. Entonces, empiezan a tener esto primero. Esto fue en 1959, fíjate, o sea, de 1872 a 1959, casi 100 años, bueno, 80, más o menos. Entonces, ellos pueden hacer constar en sus etiquetas que su producto ha sido criado y elaborado en Cava. 11 años después, eh, después de un estatuto, de estatuto de la viña y el viño, el viño, vino, vino de los alcoholes. Es portuguesa. Es portugués. Entonces, el 2 de diciembre de 1970 aparece ya la definición de Cava como vino espumoso natural, que se realiza la fermentación en botella, ¿no? Y para 1972 se incluye la definición de Cava ya como un vino completamente de la región, ¿no? Y, bueno, se arma este Consejo Regulador de Vino y para 1986 se crea todo lo que viene siendo la D.O.Cava como tal. Entonces, todo este proceso que pasa, imagínate, desde 1872 hasta 1986. Ahí sí ya se cumplieron los 100 años, ¿no? Entonces, es muy interesante y muy, pues, mucho tiempo, ¿no? El champán ya estaba a todo lo que daba y acá estos pobres apenas le podían poner nombre, que no es muy científico el nombre que digamos. La verdad es que no se rompieron mucho la cabeza. Sí, de hecho, este, fíjate, la historia dice, hay un libro que se llama De la Guardente al Cava de Josep Colomé Ferrer. Este, ahí con una colaboración de la Generalidad de Cataluña y el Consejo Regulador del Cava. Dicen que se comenzó a producir un vino espumoso a partir de las investigaciones de Luis Justo Villanova en el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, que defendió el método tradicional. Este, los primeros productores fueron Francesc Gil y Domenech Soberano de Reus, que en 1868 lo presentaron en la Exposición Universal de París. Ajá, exacto. Inicialmente se producía con las mismas variedades francesas que utiliza en Francia. Ok. Y hasta el 887 llega la famosa filoxera que comentaste ahorita, arruinando los de estos, tal, 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 y cambian por las uvas blancas. Ok. En 1927, Primitivo Quilés, viticultor de Monóvar en Alicante, produjo un vino espumoso al que denominaron Cava por primera vez en España, como se aprecian las etiquetas que todavía conserva de dos botellas en las que se lee Cava reservada del gran Imperial Raspay. Y la otra, Chevalier, Cava Raspay Monóvar, donde Primitivo Quilés, hijo, había viajado a Francia, donde aprendió a producir el vino espumoso por el método Champenois, que con ímpetu innovador se lanzó a su producción y comercialización desde Monóvar. Ok. Entonces, fue una copia, no copia, sino así como lo hacían los franceses, lo quisieron hacer en España, y mira como a la sombra de... Que dicen que el Cava viene de eso. Terminaron haciendo lo mismo. Viene de la sombra de la champaña, solo que la champaña sí fue muy reconocida, pero para los mismos tiempos también se estaba haciendo en España. Ok, ok. Entonces, o sea, digo, no es quitar mérito ni nada, más bien no tuvo la suerte de ser la conocida. Digo, al fin y al cabo todo pasa de un lado al otro, ¿no? O sea, lo que hemos platicado con las costumbres y las tradiciones, pues obviamente todo este tipo de vinos, pues se van a multiplicar en otros lados, ¿no? Se van a repetir en otros lados y ya cada quien le va poniendo su granito de diferencia, ¿no? Lo cual, con este rollo de la filoxera o filoxera, fueron y vinieron productores de vino para un lado y para el otro. Simplemente, o sea, llegan los productores, los productores franceses se quedan sin viñedo. Sí. Y se van a España. Mucho productor francés se va a España y entonces empieza a hacer todo este tipo de, pues, implementaciones, usos diferentes de la barrica simplemente. O sea, de Bordeaux o de Burdeaux se van a Rioja en su momento y entonces les enseñan a hacer vinos de calidad, mucho mejores. Ajá. Ahora sí que, pues, así pasa la historia, ¿no? Y les enseñan el uso de la barrica como tal. Entonces, en Penedés también pasa que ciertos productores de vino espumoso, pues, fueron y les dijeron, pues, así hazlo, ¿no? O al revés, los españoles van y aprenden allá. Entonces, tarde o temprano, pues, todo va y viene y Cava, pues, no se queda atrás y lo perfecciona muchísimo. Fíjate, comentabas ahorita de las bodegas Codorniu, ¿no? Que se encuentran en San Saturni de Anoya. Ajá. Codorniu es sinónimo de la historia de una familia de viticultores que se remonta al siglo XVI. Ok. Es la empresa familiar más antigua de España y una de las más antiguas del mundo. Guau, qué bonito. Exacto. Actualmente, este, pues, ya cuenta con más de 450 años de historia. Ajá. ¿Cuántos tiene Madero? Híjole, Madero también es, ay, desde 1500, finales de 1500, entonces, pues, más o menos. ¿Cuándo dijiste acá? Codorniu, ¿fue? ¿1600? Sí, para el siglo XVI. Ah, no, también fue 1500. Pues, más o menos, más o menos. Por ahí iba a mirar. Sí, sí. Este, Manuel Reventos, el gran impulsor de Codorniu, contrató en 1895 al arquitecto modernista Joseph Puig. Yo dije Puig, pero se escribe. Pues, a mí me dijeron que se decía Puig, pero no sé. Y cada, cada, cada falch. Ajá. Para ampliar la bodega, el edificio que construyó simboliza la fructífera alianza entre la naturaleza y la labor humana y bla, 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 bla. Ok, ya te entendí todo, ¿eh? Pues, como que sí, bueno, habla de la bodega como tal. Este, en 1872, Joseph Reventos elaboró cava por primera vez en España. Es lo que te decía. Siguiendo el método tradicional. Sí, lo quería conectar con lo que dijiste. Ok, ok. Sí, definitivamente. Entonces, él era, de hecho, había una bodega que se llamaba Reventos también. Era Codornio y otra de las más importantes y de las más antiguas también es Freixenet. Pues, ahorita el famoso enólogo Reventos, ¿no será? Luis, no sé, hay que preguntarle. Luis Reventos, al fin y al cabo, también. O sea, de hecho, es de Freixenet. O sea, trabaja en México, pero viene de allá, ¿no? Él es catalán. Entonces, sí, sí puede llegar a ser el tataranieto, ¿no? De Joseph Reventos. Hay que preguntarle. Y sí, ahí está Freixenet, una empresa española productora de cava. O igual es un apellido muy famoso allá. Puede ser. Ajá. Y otros vinos espumosos y tranquilos también tienen. También están en San Sadurní de Anoya. Ajá. Ahí en Barcelona. Y, pues, tiene... Fue fundada, después de la unión de dos familias especializadas en el mercado vinícola. Ok. Los Ferrer. Ajá. Propietarios de la Freixeneda. Mmm. Presente desde el siglo XII. Me dicen que los viñados allá son impresionantes. Y los Salas, fundadores de Casa Sala. Ok. Sala Vive, por eso se llama en México Sala Vive. Exactamente. Ok, ok. Cierto. Que ahorita vamos a aterrizar en México, pero... Entonces... Fíjate, cuando Pedro Ferrer Bosch contrajo matrimonio con Dolores Sala Vive. Ah, por eso aquí se llamaban Viña Dolores los vinos. Ya ven, ya ven. Todo tiene un porqué. Se asentaron los cimientos de la empresa. Ajá. Cuando la producción vinícola española cayó a finales del siglo XIX, muchas empresas Freixeneda se interesaron por la producción de cava, comenzando a embotellar espumosos bajo la marca Freixeneda. Claro. Eso fue a partir de 1914. Ajá. Ya después viene la guerra civil española. Uf, híjole, que ahí han de haber sufrido muchísimo. Durante esa guerra, la familia perdió la compañía. Sí, no lo dudo. La vuelve a recuperar al término de la misma, pues gracias al empuje de Dolores Sala y su hija. Ok, y fíjate, las mujeres están cañonas, ¿eh? La verdad es que son las que salen luego, sacan la casta, porque en las guerras, desgraciadamente, los hombres son los que más mueren. Sí. ¿No? En 1941 consiguen lanzar su producto más vendido, que es el cava Carta Nevada. Está bueno, ese está bueno. Me gusta, me gusta. Sí, esos están muy buenos. Es, de hecho, es la botella negra, ¿no? Sí. Tengo entendido. Sí, es la botella que es toda negra. ¡Ay! No, creo que ese es cordón negro. Ah, ese es cordón negro. Ese sale en el 74. Cierto, cierto, cordón negro es después. Ese me gusta. Está muy bueno. Bueno, desde los 70's, Freixenet es donde comienza su expansión en todos los mercados internacionales. Y en el 85 consiguió ser el líder mundial del mercado de cava. ¡Guau! ¡Guau! ¡No, eso está impresionante! No, es que realmente ahí la denominación cava, o bueno, lo que es el vino, de vino espumoso cava, se ha peleado en algunas ocasiones con Francia entre qué se hace más, o qué se vende más, o qué se exporta más. Si el champán o el cava. Han tenido ahí como que sus luchas en cuestión, este, producción y demás, ¿no? Venta. Entonces, sí es un... Yo digo que son los dos estilos de vino, o los dos vinos que más se venden en cuestiones famosos a nivel mundial. Sí. De hecho, estaba viendo que hay un, este, hay una cifra que en 2016, ¿cuánto dicen que se vendió? ¿Cuántos millones de botellas dicen que vendieron? No sé, pero son los principales. Muchísimo. O sea, impresionante la cantidad de botellas. Millones, millones y millones de cajas que venden, ¿no? Que estrellas han protagonizado sus anuncios de publicidad. Ajá. De talla internacional. Lisa Minelli, está, este, Miguel Bosé, Placido Domingo, Raquel Welch, está José Carreras, está Kim Basinger. Guau. Desde Penélope Cruz. Ajá. Está, ah, bueno, si nos vamos ya un poquito más reciente, pues Shakira. Ya, uy, uy, pues ya no. No creo que, ya no. Ya no, sorry. No creo que se acuerde. No, yo creo que sí, le han de haber pagado bastante bien, yo creo que sí se acuerda, pero yo supongo que en este momento ya, este, ya no es. Sí, yo creo que ya no va a ser. De las voces de Frey Sheppard, pues no, ahí la pelea estuvo curiosa con el super goleador. Exactamente. ¿Era goleador, Piqué? ¿O qué? No, ahora defensa. Ah, defensa, ya ves, dice. Con Piqué. Me lo sé más por el chisme de Thalía que por realmente quien es como jugador. Qué fea. Imagínate. Sí, porque bueno, aparte, como muchos de ustedes saben, el equipo más famoso de esta región de la Cataluña, pues es el Barça, ¿no? Y también el Barça tuvo su cava, ¿no? Sí, Masset de Leo se llama, este, y tienen el FC Barcelona cava. Ok, ok, ok. No sé si Messi tendría su cava también. Digo, Messi ya se vino en Argentina, pero no lo dudes que en algún momento también lo pusieron, ¿eh? Digo, al fin y al cabo, marketing es marketing. Hay que investigarle a ver. Mira, puedo haber sacado su cava. Investígale, si no, si es. O pues estuvo en París, también puedo haber tenido ahí su vino francés. Ah, también. No, es que ese hombre está cañón. A todos lados va. Ah, y sí, este, hay otro personaje muy interesante en esta región, que es Salvador Dalí. Uh, ¿cómo no? Salvador Dalí, de hecho, tiene un museo muy cerquita de Barcelona, que tengo entendido que es donde él nace. Y está, yo no tuve oportunidad de ir, pero fue mi familia y dicen que está loquísimo, me enseñaron varias fotos y demás. Como muchos de la pintura de Salvador Dalí, no dicen que él, dicen, yo no sé si sea cierto, es una leyenda por ahí, que se sentaba en un sillón y ponía una esfera de, como un cascabel, digamoslo así, una esfera de aluminio, de fierro, no sé, en la mano. Y cuando se quedaba dormido, obviamente soltaba esta esfera de la mano, caía al suelo y empezaba a hacer ruido. Entonces se levantaba. Que porque él decía que el primer sueño es el más profundo, pero al mismo tiempo del que más te puedes llegar a acordar si te despiertas rápido. ¿En serio? Y que muchos de sus sueños los interpretaba pintándolos. ¿Será? Eso yo he escuchado. Voy a intentar eso. Ándale, sí, sí, sí. Eso decían, no sé, alguna vez lo oí, una leyenda urbana, alguna vez lo escuché. Pero bueno, Dalí fue, bueno, un gran amante de toda esta región del Penedés, de Cataluña, de la de Ocaba, fue un gran amante de todo esto. Y hay una bodega que se llama Castillo de Perlada. Y como el derecho de Perlada, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que sale Mecano, bueno, que es, bueno, mi chanoque en música de grupos españoles. Mecano es mi top. Este, hay una canción que te acuerdas que se llamaba el derecho, el ser negrito, no sé qué. Es un color, ah, el blues del esclavo. Y entonces, en esta mencionan el derecho de Perlada. No sé si tenga algo que ver, pero no, no te creas, esto lo vamos a cortar, porque es Perelada. No Perlada, Pernada. No, nada que ver. Cortamos. Dalí. Dalí, un gran impulso. Ah, nos quedamos en qué. Sí. Pongo aquí los manos para que se vean la edición de que aquí vamos a cortar. Córtale, mi chavo, córtale, mi chavo. No, me equivoqué. Ok, entonces, hace esto de la esfera, ¿no? Hace sus cuadros, etcétera. Pero era un gran amante de la de Ocaba y, obviamente, del vino, de todo. Y hay una bodega que se llama Castillo de Perelada. Y ellos hacen un vino espumoso con mucho arte. Se llama Castillo de Perelada Brut Rosado Torre Galatea. Ok. Ajá, y entonces, es un diseño con la caligrafía de Dalí. Dalí era muy amigo de Miguel Palau, que era fundador de las bodegas Castillo de Perelada. Exacto. No, tenían pláticas y pláticas. Él llegaba a la bodega y, bueno, que se pasaba horas platicando con él. Y entonces, pues lo hace como hasta su embajador del Cava Rosado y hace esta botella en honor a él. Gracias a estas cartas que se enviaban también, porque se enviaban muchas cartas, se conservan en una biblioteca del Castillo de esta bodega. Y entonces, se pudo autentificar o, bueno, utilizar esta… Sí, comprobaron que era Dalí la tipografía daliniana, le dicen. Y entonces, usan esta caligrafía o esta letra en su etiqueta. Se llama Torre Galatea con la letra de Dalí. Entonces, es muy lindo como, pues hasta… En Felguérez. Felguérez es… Figueres, perdón, es donde era Dalí. Sí, Felguérez es aquí en Zacatecas. Y ahí… No, Figueres, Figueres. Figueres. Hay un teatro-museo Dalí en Figueres. Y entonces, también le pone así por una torre que él puso en este museo. Torre Galatea, una cosa así. Y entonces, hacen este vino tan especial de Dalí. Qué bonito, ¿no? Sí, mira. Sí, sí, me gusta. Me gusta cómo lo asocian uno con otro. Entonces, cómo también personajes en la historia llegan a ser embajadores, ¿no? De estos vinos. Sí. Y también, digo, mencionamos las uvas blancas, pero no mencionamos que se puede hacer carvalosado. A ver, sí. Y incluso ya se han autorizado más variedades para esto. Como la Chardonnay, la Chenin Blanc, la Riesling, la Gégus Traminer y la Moscatel de Alejandría. Eso es en las blancas. Ajá. Y como tintas, está la Garnacha, la Cirá, la Monastrel, la Merlot, la Pinot Noir, la Cabernet Savignon, la Cariñena y la Tempranillo. O sea, ya la oferta… Sí, se extendió muchísimo, ¿no? Entonces, sí. Tienen una también que se llama Subirat Parent, que es como lo mismo que la malvacía. Ajá. Entonces, sí ha sido, pues como que han seguido… Que la mayoría… Mejorando todo, ¿no? Se ha quedado con lo tradicional, ¿no? Con las tres autóctonas que decíamos. Pues al fin y al cabo, pues hay que defender lo tuyo. Sí, por supuesto. Pero hay quienes son más vanguardistas y sí deciden hacer cabas con estas nuevas adquisiciones, ¿no? Sí, y hay unos vinos con una calidad tan buena en caba que tienen las siglas BEPRD. B-E-C-P-R-D. Que en el Champagne puedes llegar a tenerlo también. B-E-C-P-R-D. En el Champagne creo que es B-R-C-B-O-P, una cosa así. Bueno, en España, o bueno, en el Cava, tienes estos que es vino español de calidad producido en una región determinada. Entonces, son ya como que los más top, los Cava más top. Si llegan a ver estas siglas o, bueno, estas letritas, es que es un Cava todavía mucho mejor. Sí, la verdad es que te digo que han seguido mejorando y mejorando muchísimo, ¿no? Entonces, sí, pues bueno, como bien decías, Freshenet es una de las más importantes. Codor Neu también. Pero hay más. Hay unos cabas bastante buenos. Por ejemplo, a mí, Segura Viudas, me gusta muchísimo. ¿No lo has probado? El vino de Segura Viudas. Lo he visto, no lo he probado. Tengo que probarlo. Sí, sí, sí. Sí, fíjate que en general, el Cava se me hace delicioso porque, a ver, yo creo que puede haber cabas a la altura de cualquier champaña por un precio completamente diferente. Sí, la verdad es que sí es mucha la diferencia entre uno y otro. ¿Será por la fama? ¿Te venden la fama en Francia? Pues el tiempo, la fama, la historia, híjole, muchas cosas, ¿no? Yo creo que, al fin y al cabo, les platicamos muchas cosas también en Champagne, de eventos históricos, hasta eso, ¿no? Entonces, lo que han tenido que, pues, superar. No sé acá, en la cuestión de la de Ocaba, qué tanto influye a esto, ¿no? Obviamente tuvieron guerras, tuvieron la guerra civil, tuvieron, bueno, Franco, todo esto, y seguramente batallaron y volvieron a empezar. Como bien dices, o sea, hubo bodegas que los dueños se quedaron sin ellas, ¿no? Pero sí, de hecho, sí, el rey Alfonso, hay una etapa en la que el rey Alfonso, déjame te digo, XIII creo es, va a Penedes y hace también famosa esta zona. La visita desde Alfonso XIII, sí, va, y entonces él también hace como que referencia a esta región que es muy importante. Más no como el vino de los reyes, que es la diferencia, creo yo. Pero sí hay varias marcas, digo, aparte de Codorniu, está Parchet, por ejemplo, Cabasbach, Montferrant, es otra, Raimat, por ejemplo, son algunas de las que son muy, pues, famosas y también se encuentran en el mercado, ¿no? Hay varias. ¿Cuál otra tienes tú por ahí? A ver, por ejemplo, hablando de Freixenet, Freixenet tuvo ahí un brinco interesante, porque se viene a México. Eso fue para 1979, es cuando llega, y es hasta el 82 donde comienzan con la primera plantación de viñedos. Ok. ¿No? Aquí en México, específicamente en Querétaro. Ok. Ya para el 84, Salavivé, sale, saca su primer vino espumoso. ¿Para el 84? Para el 84. Wow. Y es antes de la inauguración, que es en el 88, oficialmente Freixenet de México. Ok, que le llamamos Salavivé a la bodega. Realmente se llama Finca Salavivé. Que ya dijimos por qué. Sí, donde tiene su vino insignia, que es el Viña Dolores. Ok. En honor, ya vimos a quién. A la esposa. A la esposa. Que aparte es la que saca adelante luego todo, ¿no? El negocio. Fue en el 2000, es donde es el lanzamiento de Viña Dolores y Vivante, también es uno de sus vinos insignia. Ok. Este, en vinos tranquilos, creo que es. Sí, el Vivante creo que es vino tranquilo. Sí. Sí, sí, sí. Y, ah, bueno, fíjate, en 2007, Salavivé Brut obtiene 87 puntos Robert Parker, primer y único vino mexicano en hacerlo. ¿Cuál fue? El Salavivé Brut. ¡Órale! ¡Guau! Con Robert Parker. Vaya. Ok. Esa no me la sabía, fíjate, no había leído de eso. Sí, ya hasta 2016, tienen un Viña Dolores Brut Reserva. Ese obtiene un gran oro para espumoso mexicano en el concurso mundial de Bruselas. O sea, no nos ha ido mal. Normalmente, aquí en México los conocemos por ser vinos, este, no de alta gama, pero son fáciles de beber. Sí, son fáciles de beber. Digo, también producen mucho. Sí. Pues son los mayores productores del vino espumoso en México. En México. Tanto como productores de su propio vino, como muchas bodegas que ya están empezando a animarse a hacer vino espumoso, van y ahí vinifican. O sea, llevan su vino la primera parte, o sea, la primera etapa de su vino tranquilo, dígámoslo así, ya vinificado, listo, y ahí es donde ya van a la segunda etapa, que es la segunda fermentación en la botella. Pero sí, pues yo creo que ha sido un parteaguas en México esta bodega de Freshenet, en este aspecto. Trajo, pues, todo el know-how de cómo hacer los vinos espumosos en México. Las máquinas, la fábrica y todo. Que ya hay otras, tengo entendido que ya hay otros lugares en México donde ya están haciendo su propio vino espumoso con sus máquinas. Ah, claro. De hecho, antes no se podía pensar en vino espumoso fuera de Querétaro porque todo lo mandaban a hacer con ellos, con Freshenet. Sí, sí, sí. Y ahorita no, ahorita ya hay mucho más oferta de vinos espumosos. Aquí en Aguascalientes, donde grabamos, aquí tenemos nuestros buenos espumosos. Ya, algunos se hacen en Freshenet. Algunos se hacen en Freshenet. Sí, sí. De hecho, creo que todos los vinos espumosos de Aguascalientes, si no estoy segura. Creo que no, ¿eh? ¿Ah, no? No todos. Ok, ok, ok. Pero bueno. Pues el de... Nos estábamos hablando de Pablo. Pablo... Ah, bueno, pero ese es... Bueno, sí. Me refiero a método tradicional. Ah, bueno, método tradicional. Sí, ese es PETNAT. Sí, sí hay unos PETNAT que no van ahí, pero según yo, método tradicional, sí, hasta ahorita varios o todos son los que se hacen ahí. Entonces, sí, este... Deja... Si no entiendes las diferencias porque no escucho el anterior. Sí. Ah, sí, sí. Y el anterior del anterior. Y el anterior del anterior. Y este... Sí, la verdad es que ha sido una gran influencia y un gran impulsor del vino espumoso en México, que yo sí creo que al menos en la región de aquí del Bajío, el vino espumoso es fenomenal. O sea, las uvas vienen con esta acidez muy rica, con esta mineralidad muy buena. Se da muy bien la Chardonnay, se da muy bien la Macabeo, se da muy bien, pues, otras uvas que están usando para estos vinos espumosos que están, la verdad, pegando con ganas, ¿eh? Entonces, pues, sí, se lo debemos gracias a Freixenet. Freixenet y su llegada a México. Dentro de la denominación Cava, hay un momento en que algunas bodegas deciden como que hacer su propia categoría, una cosa así, como que vinos de mejor calidad o de más calidad o mayor calidad. Y entonces empiezan a hacer esto que se le llama Corpinat. Y son varias bodegas, por ejemplo, está Codorniu, está Yume, Sierra, Don Simón, por ejemplo, vinos patanegra. Y hay varias, hay varias, creo que Garmona, que es otra, también entra en esto. Y entonces son como que productores con mayor reputación, pero como que cansados de que los tengan encerrados en una caja, como lo que hemos platicado en otras de O. Y entonces es Corpinat, que significa, una parte es corazón y otra es esto del Pinat, que es Penedés. Y es este, todo está como el corazón que le pones al momento de hacer tu vino y bla, bla, bla. Y entonces hacen este nombrecito. A ver, pero es fuera de la denominación. No, en la de O, según lo que entiendo, sí. Y entonces, mira, las seis bodegas fundadoras son Gramona, Iopart, Nadal, Recaredo, ay, es que estos nombres, Sábate y Coca y Torelo. O sea, entonces sí es muy interesante como luego en todas estas dos nacen estos nuevos, como los vinos de Pago, por ejemplo, o como pasó en Barolo, o sea, los vinos de El Piamonte, que también hubo ciertos productores que cambiaron ahí ciertas reglas, o los supertoscanos, pues acá también llega a pasar. Entonces, ellos quieren representar, es una asociación abierta y integra a los elaboradores de espumosos que acrediten ciertos estándares de calidad. Y es representar el terroir, la crianza y valorar la cultura del cava. Entonces, sí está en la de O como tal, pero es como, no sé, supongo como estos BDP en Alemania o todos estos. Entonces, sí, está padre, ¿no? Es una forma también de presionar a los demás para que suban caliente. A ver, que el cava no solamente... No se hace solo ahí. Lo atribuimos al PNDES, pero son varias las zonas distribuidas en toda España, ¿no? Que es, este... Sí, Barcelona, las comunidades de Barcelona, Valle del Ebro, Viñedos de Almendralejo. Ok. Y la zona de Levante. Fíjate, la más alejada es Viñedos de Almendralejo. Ok. Está casi pegado a Portugal. Guau. O sea, del otro lado de donde tenemos la idea de Barcelona, ¿no? Claro, totalmente del otro lado. Completamente. Otro clima, otros suelos. Entonces, sí, acá la de zona de Levante, pues sí está un poquito más al sur también de Barcelona, que es cerca de Valencia. Y Valle del Ebro está al norte. Ese sí está un poquito más cerca de... Pues es La Rioja, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Bueno, mira, como provincia son Cataluña, Zaragoza, Navarra, Álava, La Rioja. Y son varias dentro de estos, ¿no? Creo que Valencia decías también, Extremadura, por ejemplo, País Vasco, hay algunas, pero estas cinco primeras son como que las más famosas, pero sí, no deja de ser Penedes el 90%, creo, de producción del cava. Ah, sí, por supuesto. Sí, la verdad es que prueben cabas, están buenísimos, a mí me encantan. Sí, sí. Voy a decir algo que igual mucha gente se va a enojar, pero yo soy más fan del cava que del cava. Sí, ya lo habías comentado. Sí, me gusta más. Digo, si he probado vinos de cava de primer cru y así, sí están buenísimos, pero, híjole, me voy más por el cava. Sí, lo siento, amantes del cava, pero sí, así es. Oye, híjole, ya nos seguimos con este también muchísimo. Pues ni modo. Ni modo. Bueno, ya aprendieron un poquito más, hay este cava de guarda superior, hay cava de guarda, este gran reserva, reserva, híjole. El tema del dulzor está en el mismo esquema que los espumos normales. Van a ver las mismas letritas, digo, palabritas de brut, extra brut, de misec, etcétera. Y después también se hizo un cava de paraje en 2017, que es de como ciertas parcelas, una cosa así, especiales. Entonces, sigue esto en evolución, no para, no para, ¿no? Entonces, está bien padre. Fíjate, hay un vino muy raro. Ah, sí. Va a sonar medio raro. Que es de Gramona, ahí en la denominación de origen Penedés. Ok. Donde tienen un vino llamado Frisant de Gel. ¿De qué? De gel. ¿De gel? Ah, sí, de gel, como gel de pelo. Ok. Frisant de gel. Y bueno, ellos, no conformes con haber emulado en el Penedés la cautivante dulzura de los ice wines canadienses y germánicos. Ok. Esta familia inquieta, la familia de Gramona, este, presenta un vino de hielo dotado de ¿Vino de hielo? De diminutas burbujas. Vino de hielo con burbujas. Así es. En Gramona. Así es. Guau. Híjole, qué rico. Es un frisante de Gegustraminer. Aparte la uva. Imagínate nomás. Súper aromática y difícil. Qué raro, ¿no? Intensa. Ajá. Uf, es tan interesante. Y aparte de hielo. Ice wine. Y de hielo. En el Penedés. Qué loco. Bueno. Ajá. ¿Cómo le haces para enlace? ¿Cómo hacen la fermentación? O sea, es método que... Ah, frisante. Frisante. De hecho, le inyectan gas carbónico, yo supongo. Hacen un ice wine y le inyectan gas carbónico. Casi 14 euros la botella. Pues no está tan, tan, tan económico. Digo, no está carísimo, pero así como botellita de 7, 8 euros, no es. Oye, está interesante. La cosa es donde lo hallamos. Está cañón. Sí. Sí, no, no creo que aquí. Sí. Fíjate, ya encontré la cifra. 18 millones de botellas en el 2016 producían. Ahorita, obviamente, es más, pero sí está cañón. Y el 28% se exporta. De hecho, el principal consumidor de cava es Alemania. Y el segundo, adivina cuál. ¿Cuál? México. ¿Cómo? Sí, sí, sí. México es el segundo consumidor, fuera de España, obviamente. País consumidor de cava. Bueno, tiene sentido. México es muy consumidor de vino español en general. Claro, ya tenemos aquí Frey Chenet. Y tenemos Frey Chenet. Obviamente, te hace como que la conexión, ¿no? Pero sí, primero es Alemania. Entonces, cuando en Alemania hacen, pues, bueno, vinos espumosos, pero aún así. Para que veas, para que veas cómo son las cosas en este mundo. Pero, pues, bueno, Edgar, creo que ahora sí que... Pues ahí nos quedamos. Híjole, dijimos. Muchas cosas, muchos datos de esta zona. Y sí, ahí está padre. No, hay falta. Aparte es bien bonito. Es bien bonito. Híjole, Italia es impresionante. No, nos vamos a aventar un chorro de... De capítulos en estos. Sí, ya nos vamos a ir más rápido con las próximas. Sí. Pero, este... Bueno, yo creo que estas dos había que darles como su espacio, ¿no? Su espacio. Pues, vamos a decir lo mismo de Italia. Bueno, sí. Estas tres. Porque son varios, ¿eh? Estas cinco. Varios famosos. Sí, en Italia hay muchos italianos. Sí, sí. Muy buenos. Y muchos suelos y muchos climas y, bueno, muchos famosos también hay involucrados. Está cañón. Entonces, pues, bueno, Edgar, como siempre, ¿qué gustó? Muchas gracias, Mari. Bueno, nos estamos viendo. Sí. Y los invitamos, como siempre, como cada final de programa, a nuestras redes. Sí. Edgar.fotosom. Mari López-som. Exacto. Véanos en YouTube. Escúchenos en Spotify, en E-box. E-box, Apple Podcasts. Ah, Podcasts, Google Podcasts, bueno. Ya se apareció Google Podcasts. Ah, ok, Google Podcasts, ya no. Este, y bueno, nuestra página, Instagram, Rewind, no nos dejen de ahí saludar y platicar. Pónganos estrellitas. Bye. Bye, bye. Rewind ha llegado al final.